Rayando el sol, es así Rayando por ti, pero no es que te hagas así Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Si voy a entrar, te he fijado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, es así Es más fácil llegar al sol que a tu corazón